Sí, saludos, buenas noches. Estamos en la Dirección General de la Unión Eléctrica de Cuba, en la sede del Ministerio de Energía y Minas. En este minuto, pasadas las 8 de la noche de este sábado 15 de mayo, en el país, de acuerdo a un informe del Despacho Nacional de Carga, no se reportan afectaciones en el servicio eléctrico a consecuencia de déficit en la capacidad de generación. Reitero, por déficit en la capacidad de generación. Expertos, especialistas nos han explicado que puede ocurrir que en algún lugar, de manera puntual, una avería, una interrupción, una rotura, haya realmente impedido el servicio en un lugar puntual, pero, por déficit en la capacidad de generación. En este minuto, no existen apagones en el país. Cuando realizamos el contacto para el noticiero del mediodía, explicamos que existía un déficit en la generación de 288 megawatts y realmente en aquel momento, reitero, en el tiempo del noticiero del mediodía, había interrupciones en el servicio, en Oriente, en el centro y en el occidente del país. En este minuto, no ocurre esa situación. Para conocer qué se ha hecho desde la una de la tarde hasta pasadas ya las ocho de la noche, vamos a conversar con el director general de la Unión Eléctrica, el ingeniero Jorge Armando Cepero Hernández. Ingeniero, buenas noches. ¿Cuánto se ha avanzado en el trabajo para restablecer capacidades de generación en el sistema? Buenas noches, Bernardo, a toda la teleaudiencia. Bueno, en el transcurso de la tarde, como se ha dicho, logramos reponer el ciento por ciento de los clientes. La carga estaba retirada. Ya se completó, logramos bajar el combustible allá en el puerto Mariel. En este momento están en servicio las centrales flotantes de allí de Mariel y están en servicio, de igual forma, los motores de la generación distribuida que están allí en el planteamiento radicado en la termoeléctrica de Mariel. De igual forma, logramos llegar a un nivel considerable de grupos electrónicos distribuidos en el país y esto permite que no haya déficit de generación en este momento en el país y de mantenerse las mismas condiciones. No deben existir afectaciones en el resto de la noche ni en el día de mañana, tampoco por déficit de capacidad de generación. Se reduce ahora la transferencia de energía desde el centro y oriente hacia occidente, al existir mayor generación en el occidente. Y eso, como se ha explicado, genera mayor estabilidad en el sistema. Sí, desde luego. Como explicábamos esta mañana, al estar en servicio ya la termoeléctrica de Aitera, estar en servicio el bloque de la termoeléctrica de este Habana y estar en servicio la generación en las centrales flotantes, aumenta la capacidad de generadora en el occidente y permite que disminuyan las transferencias en las redes de transmisión. Esto da una operación más fiable en el sistema y mejores parámetros de regulación de voltaje. Como explicaba el ministro, en la mesa redonda informativa de ayer se ha trabajado intensamente, primero en Laguiteras, también en la Herdesto Che Guevara de Santa Cruz del Norte y de manera progresiva en las unidades que ya se han ido recuperando en una generación que representa entre el 65% y el 67% de la generación del país. No debe haber afectación al servicio en el día de mañana por generación en el país. Esa es la noticia en la noche de este sábado. Cero interrupciones, cero afectaciones en el servicio eléctrico del país por déficit en la capacidad de generación. Es la información que hemos ofrecido para esta emisión estelar y las emisiones nocturnas de Caribe Noticias. Ahora la señal regresa a estudiar.